El partido de la final 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 Se asoman y la ve clara Ojo que lo hace Se ha cruzado en la línea del disparo Ah no y lo vuelve a tapar esto Yo no tenés que le caer No van a tapar bien el balón Ahí se lleva la mocha tranquilo Tiene suficiente espacio para continuar Ahí va la pelota y pinta bien Ahí termina la jugada parece Se viene y está acompañado Entusiasmadísimo va el arco rival Ojo con esto y viene No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas El órbito que nos dice que se ha terminado la primera parte Gracias por ver el video Arrancamos la segunda parte El córner que llega al área Impidiendo que pase la mocha Ahí tiene con quien apoyarse A ver si lo empatan desde el córner Culevali Culevali Che va a contar un tremendo Si puede la mire de fuerte Que tapada por favor ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor Y además tiene la pelota Ganan en todo sentido Tiene de nuevo la posesión A ver si lo empatan desde el córner ¡Qué buen anticipo! De que más 30 minutos le queda en el partido Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Enorme la recuperación del balón Yo no tenés que le escapa Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios Buscando el lugar ideal para meterlo Y lo hacemos Y después de haber conseguido el empate Me imagino que esto no va a querer que terminen así Van a salir dos a buscar el triunfo Y acá volvemos a la repetición Y acá volvemos a la repetición Y el ataque ya es control Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Se pueden abrir posibilidades acá Pero no logran seguir con el ataque Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Y ahí siguen Continúan buscando el contraataque Este puede ser el de la ventaja Muy bien con disparo Está todo listo Se va a hacer el cambio Corre Corre ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Le regalaron la banda y corre con textilidad! ¡Mirán cómo hay que interceptar a este muchacho justo a tiempo! ¡Vincent Johnson! ¡Acá puede venir un contragolpe! ¡Pierde la posesión de la pelota! ¡Vincent Johnson! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Jugando con más corazón! ¡Qué cabezas se vienen ahora para intentar el triunfo! ¡Pedazo de centro! ¡Mandaste papá! Y bueno, esto no deja buenos resultados. ¡No! ¡Mandaste papá! ¡No! 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 Podrán aprovechar esta empujada Buen servicio del paso al área Es increíble lo que se acaba de perder La verdad que esfuerzo no le contó nada Para seguir manteniendo el empujo Yo creo que le cambia Vincent Janssen Se juega uno más Se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido Ojo que la clava ¡Pareció el gol! ¡Qué momento! ¡Un gol histórico memorable! Cuando el gol llega en este último momento Es lo que mejor se recuerda y lo que más se vive ¡Perfecto! ¡Por favor, señor! ¡Qué sencillo! Por eso lo vamos a ver ¡Ay! Yo no sé si tendrá otra vez la oportunidad de cabecear con tanta tranquilidad Y con tanta simpleza Que lo hizo tan fácil Que ahora Solamente tiene ¡Todo el chingado todavía! ¡Este es lo que estamos esperando! ¡Ahí está! ¡El permiso para que salga de la escena! ¡Para que lo salga! ¡Para que lo salga! Que si esperamos Es el año que contamos aquí, que los jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntad de reunir a llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se ven a los aficionados, desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Su señor, este equipo a la nueva copa y ahora quiere inmortalizar al equipo por la imagen que queda grabada en Estudia. Gracias. Gracias.